de D. Warman. ¿Saben desde dónde? Desde Dante. Pero ¿saben con quién? Con el gran, gran Enrique Tirado. Es el más importante enólogo de Chile, el más importante de Coche y Toro, que es una de las bodegas más importantes del mundo y uno de los enólogos más reconocidos a nivel mundial. Es el equivalente a estar con un Oscar aquí sentado. El Oscar a una película es Enrique Tirado. Vamos a hacer una plática, una cata de Don Melchor, porque él es el que ha dado esta fuerza, esta posición al super premiado vino Don Melchor. Hoy con Enrique Tirado y algunas amistades que ahora les voy a presentar, y gracias a Maffer Loyo, de Coche y Toro México, es que tenemos esta comida en Dante. Primero les voy a decir quiénes son nuestros invitados. Empiezo a mano izquierda de Enrique Tirado. Está Omar Fierro, actor, querido amigo en las buenas y en las malas comidas y cenas. Comidas y cenas. Exacto. Ahora, por favor, ¿puedes hacer mi presentación? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome tonight with Eddie Warman and his friends. Gracias. De este lado, a su lado derecho, está Santiago García, un buen amigo, productor de cine, de series. Es uno de los consentidos de Netflix y del mundo cinematográfico, y me da mucho gusto que es aquí. Si dejas lo equivocado, me dices. Y también de Amazon, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos encantados de estar en Sony principalmente. Sony, ok. Muchas veces con Sony Pictures y este, y bueno, feliz de estar aquí contigo. Muy agradecidos de esta invitación. Muy emocionados por probar estos vinos de Chile. Además es un amante de los vinos, al igual que Omar y de la buena gastronomía. Aquí está conmigo Enrique. Voy a presentar primero a los main, main invaders. Este, Enrique Calderón, mi buen amigo, ya lo conocen, vicepresidente del grupo Posadas. Muchas gracias, Eddie. Siempre muy feliz de compartir la mesa contigo y con todos los amigos, porque ya todos somos amigos. Y bueno, apreciar y compartir con todos los que nos ven. Y quizá darles un poco de envidia, pero seguramente, bueno, estamos aquí con, con mi tocayo, que va a ser una, que es un agasajo y aquí en Dante teniendo una extraordinaria comida. Entonces vamos a presentar muchas cosas. Gracias, Max. Su hijo está con nosotros también. Hola, buenas tardes. Primera experiencia de vinos y más con una personalidad. Estás con un Oscar, Juan. Carlos Otray, muchas gracias por estar acá. Amante de los vinos, conocedor de los vinos, diría yo, coleccionista de vinos, un wine collection. Muchas gracias, sí. La verdad es que soy un aficionado de los vinos. El mundo de vino me encanta y aquí muy contentos de estar contigo y con esta gran compañía y con ganas de probar estos extraordinarios vinos chilenos. Sí, es una experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Enrique, te deseo el micrófono. Bienvenido acá. Muchas gracias y feliz de estar acá. Muy contento de estar acá. Nos vimos el año pasado, pero ahora con una gran compañía, estar feliz de estar aquí en Ciudad de México y contento de presentar Don Melchor. Esta nueva cosecha, la cosecha 2021, que estamos celebrando las 35 cosechas de Don Melchor. La primera cosecha fue el 87. Hoy vamos a probar la cosecha 2021. Un gran vino, tremendo vino, un año climático, un vino que realmente habla y expresa de este lugar tan único para ser Don Melchor. Así que feliz, muchas gracias de estar aquí y esta gran compañía. A mí me gustaría, gracias a ti, que hablemos de este Don Melchor que nos vas a presentar, que nos vas a presentar hoy, Enrique, y de las novedades que tiene. Yo no quiero adelantarme hasta que tú des esta primicia de algo espectacular. Es una revolución en el mundo del vino, verdaderamente una revolución lo que está haciendo Enrique, pero yo quiero que tú seas quien, quien se lo platique al público. Bueno, Don Melchor proviene de Puente Alto. Lo primero que hay que ir al origen, de dónde proviene Don Melchor, que es la combinación, es un terroir especial, es la combinación de un suelo, de un clima, de un viñedo muy particular que nos permite cosecha lograr esa excelencia, esa expresión en el vino. Don Melchor, los viñedos están a los pies de la cordillera de los Andes. Don Melchor está marcado por la cordillera de los Andes. Un suelo pedregoso, es material andino, es un suelo pobre, pero a la vez complejo, que te permite crear grandes vinos, grandes vinos, base Cabernet Sauvignon. El suelo es muy importante. Como les cuento, aluvial, pobre, pobre y complejo. Hay diversidad en los nutrientes, en los elementos. El clima está marcado por la cordillera de los Andes. Todas las noches, vientos fríos bajan de la cordillera, enfrían estos viñedos a los pies de la cordillera y ese cambio de temperatura del día y noche es muy importante porque nos permite madurar lentamente, guardar toda la expresión, los sabores, los aromas y llegar a la cosecha al fin de la temporada con esa expresión tan única del Cabernet Sauvignon. Por lo tanto, es la combinación de un suelo, un clima y un viñedo Cabernet Sauvignon, base Cabernet Sauvignon. Don Melchor fue en sus inicios la primera cosecha, 87, 100% Cabernet Sauvignon. Hoy día es sobre el 90% Cabernet Sauvignon, pero hemos agregado pequeñas cantidades de Cabernet Franc, Merló, Petit Verdot, para incrementar, aumentar la expresión del Cabernet Sauvignon. El viñedo lo hemos dividido en pequeñas parcelas, son 127 hectáreas, están divididas en 151 pequeñas parcelas. Lo van a poder ver en las redes, estamos subiendo ahora la imagen. Cada una de estas pequeñas parcelas va a aportar en la mezcla final distintos aromas, sabores, texturas, va a aportar a la complejidad, a la expresión del vino. Y bueno, este es el lugar, es el terroir. Ahora, ¿cómo sacar la mejor expresión de ese lugar? Porque finalmente esa es la labor, esa es mi misión, mi filosofía, es cómo sacar la mejor expresión de un lugar, expresar ese viñedo que muestra Omar, ese viñedo, esa expresión, cómo hacerlo. Y el año 2018 plantamos un viñedo experimental, que es un viñedo que tiene 60 hileras en todas las orientaciones, cada 6 grados, es un viñedo radial, llamamos un viñedo solar, que tiene todas las orientaciones. O sea, es un viñedo, déjame entender para explicarle al público lo que viene en el coche ahora. Es como una gran circunferencia, un gran círculo, que vienen las parcelas de viñedo en círculo, como si estuvieran, como los rayos de una bicicleta, digamos. Exactamente, estaba pensando en los rayos de una bicicleta, como si fueran los rayos de bicicleta. Entonces tenemos 60 orientaciones distintas y tenemos distinta distancia entre las plantas, porque en el centro, como los rayos, están más cercas, a 50 centímetros y en el extremo están a dos metros entre las plantas. Por lo tanto, tenemos información de orientación con respecto al sol. Finalmente, estamos buscando cómo logramos la mejor orientación con el sol, como lo hacían los antiguos. Hemos replicado eso hoy día, en el año 2018, que lo plantamos. Entonces tenemos orientaciones distintas y tenemos también distintas distancias entre las plantas. La información que tenemos hoy día es realmente revolucionaria en términos de temperaturas, de contenido de agua, de compuestos como aromas, sabores, de radiación, de fotosíntesis, todas las síntesis de la planta, lo que produce, cómo madura el racimo. Finalmente, lo que queremos es dónde, cuál es la mejor forma, cuál es la mejor arquitectura del viñedo del futuro, cómo va a ser el don Melchor de 10 años en 20 años. Y esa información que nos está entregando hoy día, que es algo único en el mundo, nos permite mirar el futuro y a la vez, algo muy importante, nos permite manejar el viñedo antiguo, porque el viñedo antiguo que tiene 40, 45 años, tenemos que guardarlo, cuidarlo. Sabes que es un material masal que tiene 150 años, que es un material muy único, que hemos seleccionado nosotros, nuestro propio Cabernet Sauvignon. Tenemos que cuidarlo, guardarlo y conservarlo, porque de ahí nace don Melchor. Pero toda esta información que estamos obteniendo de este viñedo solar, que llamamos, nos permite sacar aún más la expresión, la calidad, la excelencia. Así es que es algo muy único. Estamos muy contentos, muy entusiasmados, muy energéticos con esta nueva información que tenemos, que nos va a permitir realmente conocer más de este lugar, de este terroir y lograr cada vez un don Melchor. En don Melchor, es cierto que don Melchor tiene 35 cosechas. Don Melchor es un clásico contemporáneo, porque valora el pasado, valora la historia, pero está mirando hacia el futuro. Y este viñedo, este viñedo solar nos permite mirar el futuro y también valorar lo que hoy día tenemos, el viñedo antiguo. Un placer estar acá y un placer realmente estar presentando Don Melchor 2021. Porque es la cosecha número 35. Y pocos vinos chilenos, yo diría que el único vino chileno que puede mostrar esta consistencia durante 35 años. 35 años de excelencia, de mostrar la expresión de este puente alto, de este viñedo. 2021 fue un año perfecto climáticamente, cuando tuvimos las temperaturas, las precipitaciones, todo en su momento, en su tiempo, en su cantidad justa. Y la gran virtud del 2021 es que, en mi opinión, muestra estas dos características de Puente Alto de Don Melchor. Yo diría esta dualidad, Don Melchor, de producir vinos con energía, con expresión, con carácter, y a la vez con la fineza, el balance, la armonía. Eso es muy único, Don Melchor. Todos los años, cuando hacemos la mezcla final, el corte final, nos preocupa mucho ese equilibrio entre energía, entre expresión, esa fuerza que hay en el Cabernet Sauvignon, pero es una fuerza controlada, es una fuerza dominada, es una elegancia, es una armonía, es el balance de los sabores, de los aromas, de las texturas. Sientes una textura refinada. Y este 2021 lo muestra inmediatamente. Yo diría que tiene una riqueza muy grande el vino. Hay densidad y concentración, pero como les digo, hay fineza, hay elegancia, hay armonía, hay delicadeza en las texturas, en los balances. 100% Cabernet. 2021 tiene 93% Cabernet Sauvignon, de las distintas parcelas de Cabernet Sauvignon del viñedo, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot. Agregamos en Don Melchor, en algunas cosechas, algo un poco de Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, pero la idea es aumentar, incrementar la expresión del Cabernet Sauvignon, aumentar esa riqueza del Cabernet Sauvignon. Y manteniendo esa armonía, la elegancia, el balance que nos preocupa mucho. Es un vino que se siente joven hoy. Sí, sí, sí. Lo puedes tomar, lo puedes tomar después de 3, 4 años y que también lo puedes guardar por 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Tanto? ¿Cuál es el vino más? No sé si hay tanta paciencia para esperar eso, pero puedes hacerlo, puedes hacerlo. ¿Puedes hacerlo? Pues sí, Omar, sí. Puedes hacerlo. Al paso que va, sí. Puedes hacerlo, puedes esperar. Un Don Melchor, las primeras cosechas hoy día, 87, 88, 89, son vinos muy complejos. No he probado cosechas de esas. Próximo año, próxima vez, no próxima, la próxima vez que nos juntamos, prometo yo tener aquí las primeras cosechas de Don Melchor. Claro, nos invitamos, invitamos a Santiago, a Omar, a Carlos y a Enrique. I'm not Eddie Warman, I'm Omar Fierro. Oye, estamos llegando precisamente a ver si me voy con mis hijos a ver los viñedos allá, precisamente a conocer un poquito de todo este vino. Yo soy muy fan desde hace muchísimos años de Don Melchor. Ha ganado, él es bastante humilde para decir todo, pero ha ganado cualquier cantidad de premios en muchos de los concursos de vinos del mundo. Hasta en 100 puntos. Ya llegaron a 100 puntos una vez. Sí, 100 puntos. Este, por ejemplo, del 21, la del 20, ¿en cuántos puntos quedamos? No. La del 2020. 110. Ah. 110. No, y esta también. No, no, no. Espera, 2020 fue el vino, el único vino chileno elegido por la revista de lujo, Rob Report, como el best of the best del año. O sea, de verdad, sí. Cualquier cosa. Y dicen que este 2021 fue todavía mejor cosecha y que... Tiene el mejor puntaje. El mejor puntaje. El mejor puntaje. El mejor puntaje para un vino chileno. Te juro que sí estudié antes de venir. Y para hacer historia, porque esto, bueno, los últimos años, sabes que la segunda cosecha de Don Melchor, 88, fue el primer vino chileno elegido dentro de los 100 mejores vinos del mundo por el One Spectator. Y desde ahí, desde el inicio hasta hoy día, hemos recibido muchos reconocimientos, el mejor vino del año. En fin, muchos reconocimientos que hablan de este lugar que quieres ir a visitar. Y felices de recibirte. Por supuesto que vamos a estar allá. Para fin de año estoy allá. Yo tengo dos observaciones. Primera observación. No te he invitado. Vámonos. No, no, vamos. Vamos. Yo voy encantado. Saben que soy amante de Chile. Mire, primera observación es, ¿cuánto te dieron de bono por todos esos 100 puntos? Sí, porque si no se encantaría saber. Se pone rojo, mira. No, no, no. No, sí, sí, sí. Esto es pasión, es pasión. Sí, 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 pasión en la cuenta de banco. O sea, ¿cómo se llama el banco? ¿Pasión? Pasión ese banco. No, pero yo creo que sí es, oye, pero yo creo que sí es esa dedicación y ese esmero. Hace rato nos platicaba Edio y a mí cuando llegamos temprano, nos estaba enseñando precisamente el viñedo, el circular y la pasión donde está metido, viendo cada uva. Tienen medidores para la clorofila, medidores para el aire, medidores para esto, medidores, todo tipo de medidores para ver en qué punto está y cómo hacerlo mejor. A mí me gustaría ver el medidor de luz, cuánto le cuesta al final del mes la cantidad. Oye, y la segunda es, ¿cuál es la fórmula para tener esa greña que tienes y ese copete que tienes con el vino? Omar, ¿no te gustaría saber, no te gustaría saber, Carlos, a ti, Enrique, a Santiago, mirar cuatro admiradores de esa greña, Elvis Presley, Enrique Peña Nieto que tienes? Es muy fácil, hay que tomar Don Melchor todos los días. Te la regresaron bien. Olvídese de Shampoo Crece, olvídese de las inyecciones, tomen Don Melchor, esa es la forma. Eso es. Y para crecer a la altura, ¿qué te daban? También, también. Sus papás le daban vino de niño. Ayuda todo, ayuda todo. Después te puedo contar otras cosas más. Oye, regresando al viñedo, este precioso circular, cuéntanos más de ese, danos más, más carnita. Mira, la verdad es que Don Melchor es como finalmente, como todos los años es volver a comenzar, todos los años es volver a crear un Don Melchor. El lugar está ahí, el terroir, la combinación del suelo, el clima, el viñedo, eso es algo muy único, pero cada año se volverá a comenzar, cómo sacamos lo mejor de este viñedo, cómo manejamos el viñedo, la vinificación, después la guarda en barricas, cómo hacemos el Don Melchor. Y este viñedo solar nos está entregando una cantidad de información que, como les decía antes, es arte, finalmente es arte. Don Melchor es crear un arte todos los años. Pero mientras más información tienes, mientras más colores tienes, mientras más texturas tienes, mientras más expresiones tienes, lo puedes hacer mejor. Y finalmente, este viñedo solar, esta gran innovación única en el mundo. Yo no lo había visto, un día soñé en esto, desperté y dije, vamos a plantar un viñedo distinto, vamos a plantar un viñedo que en el futuro va a ser una revolución. Y lo hicimos y hoy día... Pero así realmente, como que te despertaste, dijiste... Sí. Me vino a la imagen. Mira, tenemos aquí un empresario que se llama Michel Domit, que un día dice que lo despertó su papá, que se había fallecido, y que le dijo, hijito, haz un hotel aquí en esta montaña donde está el santuario y que hizo su hotel. Yo digo, bueno, pues quién sabe que te fumaste la noche anterior, ¿no? Para salir con el santuario, la verdad. ¿Cuántos churros te fumaste? Ahora, dime en tu caso, ¿de dónde salió esta idea del...? No, fue así, fue así. Igual que Michel. Un día lo pensé, desperté, dije, bueno, vamos a plantar un viñedo distinto. ¿Cuántos churros te habías tomado en la noche anterior? Exacto, o sea, no me estás dando... Queremos saber cuántos churros te habías tomado en la noche anterior, para ponernos creativos todos. Bueno, había sido una vertical larga de churros. Ya empezamos a soltar la sopa. Sí, claro. Porque están las luces aquí, confiesa, ¿eh? Fue así, fue así. Desperté un día y dije, bueno, vamos a hacer algo distinto. Venimos pensando esto del futuro, de cómo manejar el viñedo, de la orientación, del sol, del clima. Vamos a plantar un viñedo que realmente es una innovación, algo distinto. Regresando, me gustaría saber cuántas calicatas hay en ese viñedo circular para ver la tierra en cada ángulo, en cada, en cada, ¿cómo se llama?, los grados, la posición, cada cuando tienes un, un, una calicata. Calicata es bajar a la tierra un par de metros, cristales de, de alta resistencia, para poder ver cómo va cambiando la tierra. Eso lo aprendí en Chile, es la única, el único país donde he visto eso. Y yo creo que fue cuando, por primera vez fui a Concha y Toro. Vas viendo qué piedras, qué animalitos, si está sano, cómo va la raíz, hasta dónde crece. Es algo increíble. Don Melchor 2021, muestra esas notas de frutas rojas, berries, notas florales, tabaco. Alto nivel de alcohol, ¿qué tiene? ¿14? No, 14 y medio, 14.5. Pero tiene una buena frescura, una buena tensión que contrarresta ese alcohol. A mí me gusta hablar de equilibrios entre alcohol y esa frescura. Entonces hay exactamente, hay esas notas de chocolate, hay notas minerales como grafito, como cenizas. Y en la boca es un vino con una gran riqueza de sabores, de aromas, una densidad, esa frescura que hay. Hay un ataque suave, la primera impresión es suavidad, es una suavidad muy importante. Después viene la energía, más tensión y un final suave, largo, persistente. El final nuevamente vuelve ese equilibrio, la fineza. Es un gran don Melchor, una gran cosecha este 2021, que habla de esa energía y esa fineza que hablábamos. Y mucha presencia de balsámicos, de mentoles, de hierbabuena, de menta, exactamente. Especies, esas notas balsámicas, esas notas balsámicas, lo que comentaba Santiago, esas notas como de chocolate. Es una complejidad del 2021, es una complejidad muy importante. Puedes moverte desde lo floral, lo frutal, a lo mineral, a lo especiado. Y hasta, a lo mejor es un poco atrevido, cereza macerada. Totalmente, totalmente, la nota de cereza está ahí. Cereza madura, macerada, que no quiere decir compotada, es diferente. Pero no sobremadura. No, no, no. Macerada, madura, pero no. Acompañada de la frescura, de esa energía, de esa frescura. Y hasta de la, como dices, de las especias, pimienta. ¿Verdad? ¿Qué tal la pimienta? Pimienta, menta, hierbabuena y la frutalidad de... Así es. Hemos nombrado toda la gama. Y por eso que este 2021 tiene una transparencia muy especial. Inmediatamente te deja ver todo. El 2019 te mostraba capa por capa. El 2020, más en el lado frutal rojo. El 2021 inmediatamente muestra todo. A mí así me gusta, que muestren todo, de entrada. Y así de entrada. No, no, no. No, 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 no. Todo, todo. Yo ya aquí él está interpretando. Yo quiero que muestren todo. Debe ser, ¿no, Enrique? Bueno. ¿Tú qué opinas? Yo, un saludo. Que muestre todo. Omar que interpreta todo al revés. Que interpreta todo. Salud, salud. Es honor.